Almorzando con Orlando es una presentación de Qianlong, el mejor restaurante de comida china ubicado en el 8726 del Northwest, 25 calle, en el Doral Car Mix America Cell Sumicel Almorzando con Orlando Almorzando con Orlando Y ahora con ustedes, Orlando Urdaneta Gracias, muchas gracias, gracias, queridos amigos, bienvenidos Somos capaces de entretenerlos durante la próxima hora Nosotros vamos a ser muy pero muy felices Buen provecho para las personas que ya almorzaron Buen apetito para aquellos que van a almorzar con nosotros Para los que nos estén viendo en la repetición de las 11 de la noche Buena cama Necesito aclarar que cuando yo bajo la escalera Lo que suena así no son mis articulaciones Es la escalera Sí, porque se oye un cuic, 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 cuic Y entonces me dicen, pero si hombre está oxidado No, no, de ninguna manera Yo me siento maravillosamente bien Bueno, déjenme contarles Que Hoy hablando con mi Con mi productora Le estaba echando un cuento Que decidimos que se lo eche a ustedes Pero no sé cuántos de ustedes recuerdan No lo vayas a poner hasta que yo no te diga No, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan Yo en En Noche de Perros Yo era el director creativo del programa Pero realmente Ellos me tenían ahí, era para que hiciera de vez en cuando una payasada Y entonces resulta que Yo Hacía personajes Resulta ser que Un día Cumpliendo mis funciones de Director creativo Le estaba armando un escándalo a un muchacho de producción en el estudio En plena grabación del programa Y entonces yo le decía cosas y le decía cosas Y veo que se acerca un ejecutivo del canal Todavía más alto en jerarquía que yo Pero además él se queda parado al lado De manera solidaria con lo que yo le estaba reclamando al chico Cuando el muchacho se va Después que yo le he dicho de todo Se me acerca y me dice Orlandito Yo te voy a recomendar que cuando vayas a llamarle la atención a alguien Chequees primero que no estés maquillado Miren como estaba vestido yo Y maquillado cuando le armaba el escándalo al muchacho El tipo me dijo Yo Yo me di vuelta para darte la razón Pero cuando te vi el único esfuerzo que pude hacer fue para no morirme de la risa en las narices de ustedes dos Así que cuando ustedes estén armando un escándalo Fíjense bien que no estén maquillados Y en ellos alemanes han construido un robot que puede traer cerveza del refrigerador En un video publicado en el canal de YouTube Homeroom Kion Koblenz Puede observarse cuando el robot reconoce el refrigerador Lo abre Encuentra la cerveza de la marca solicitada Y se la da a una persona Como señala la explicación del video La máquina tuvo que realizar tareas complejas Sobre segmentación y manipulación de objetos Para conseguirlo Los científicos desarrollaron una red neuronal Convolucional Que utiliza un escenario integrado No creo que no me hayan entendido esa explicación Una solución convolucional con un escenario integrado Es una cosa que cualquiera maneja después del tercer grado de primaria ¿Por qué la gente contrata strippers para funerales en China? Yo eso no lo sabía De acuerdo con una teoría Estos bailarines sirven como cebo Para atraer a un mayor número de personas A las exequias Debido a que existe una gran muchedumbre Que se viene a curiosear Estos hombres y mujeres que enseñan sus partes Pero eso es considerado una forma de honrar al difunto Ya que en algunos lugares Esta práctica es vinculada al culto a la reproducción El baile con elementos eróticos Puede ser usado para transmitir los deseos del difunto De ser bendecido con muchos hijos Dio Wang Yangqing Profesor de la universidad Fui Yang Al medio estatal Global Times Ahora ¿Al difunto le puede interesar ya a esas alturas la reproducción? Si hay gente que estando viva Carga al difunto a cuesta Imagínense la que ya está muestra Cinco condiciones que reúnen los candidatos Que se inscriben en el CNE para las presidenciales Atención Primero Tienen que bailar reggaetón a nivel perreo 2 Como lo hace en la cárcel con los reos La foforito Haber pasado de kinder Aunque sigan arrastrando plastilina Haber sido reposeros en el trabajo Con no menos de 7 años de vagancia Ojo Y mostrar todos los récords médicos Para que se pueda comprobar que son falsos Haber traficado con algo ilegal Prohibido Por lo menos durante 5 años Entre paréntesis no se vale Si han traficado con algo recreacional Eso ya no Y por último Acumular no menos de 10 reseñas policiales O 20 órdenes de arresto 3 de las cuales deben ser por homicidio Ya regresamos Y a ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!